La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría una vez más estar en este programa La Red de Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Y sigo con la serie de la familia. Qué bueno que la iglesia ha apartado un tiempo del año para dedicárselo a la familia. No hay momentos ni tiempos específicos para amarnos, para estar en familia, para reconocer a mami, para reconocer a papi. Pero qué bueno que han escogido un día especial para mami, un día especial para papi y un mes completo para la familia. Así que estamos en ese contexto de la familia. Y en este año hay una convergencia importante, que es el año de San José y el jubileo de la Virgen de la Alta Gracia. Entonces estamos celebrando y conociendo más que nunca de papá, de mamá y el hijo que lo celebramos todos los domingos. Pues estamos celebrando la familia de Nazaret en esta convergencia de octubre 2021 hasta diciembre 2021. Estamos en este jubileo, en esta fiesta San José y la Virgen María. Y es importante que así como estamos conociendo de San José, que conocemos día a día más de la madre, y de que no paramos de mencionar a nuestro hermano mayor Jesús, Señor y Salvador, también aprendamos un poco más de la familia de hoy. Porque la familia de hoy, que la gestionas tú y la compones tú, también hay otras entidades, instituciones, diferente a la iglesia, que están pretendiendo gestionar, seducir, destruir la familia. Porque primero lo hacen con los miembros de la familia. Le escuché decir esto por primera vez a Salvador Gómez. Dios no puede ser atacado por el demonio. El demonio nunca podrá atacar a Dios, pero atacará siempre y estará en contra de lo que más se parece a Dios, que es la familia, que es el matrimonio. Por eso, a través de los mercados probablemente, a través de mentiras como lo hizo en el matrimonio original de Adán y Eva, hoy en día también nos van instalando mentiras que están desgregando, que están destruyendo las familias a nivel mundial. Y la mentira es en aras de la libertad, diciéndole a los muchachos que están mejor solos que casados. Y evidentemente, si no están casados, pues no hay una procreación y todo lo que se deriva de eso. Pero bueno, hablemos un poco lo que nos permite este tiempo de qué hacer en esta familia de hoy, de que nos instalan cosas, pero también nos podemos apoyar de lo que también se ha descubierto, de lo que es el ser humano, y contrarrestar un poco las ofertas ideológicas y las seducciones que a otras cosas nos vemos expuestos constantemente. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haga en familia? Bueno, lo natural, Dios es una familia. Dios no es un solo ser. El que ve a Dios como un solo ser, como un ancianito o balbudo, ese no es Dios, es Santa Claus. Dios es una familia compuesta por tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por la gracia de haber sido la madre de Cristo con mamá María. No es Dios. María no es Dios. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos un padre, una madre. Porque Cristo, al momento de partir de su condición humana, terrenal, nos la regaló como madre. Entonces, nosotros estamos en una naturalidad de tener una madre y un padre. Y una madre que reina en el cielo. Que está en el cielo y es la reina del cielo. Esa catequesis ustedes la saben y la conocen más que yo. ¿Y por qué entonces Dios crea al hombre en comunidad? Porque en el Génesis la creación dice, hagamos, hagamos. Y Dios crea y trae a su hijo en comunidad. En la comunidad de una familia. No vino solo, que apareció por ahí en un desierto, o que bajó de un meteorito, o que apareció. No, 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 no. Él apareció en una familia, en un matrimonio de un hombre y una mujer. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos plenos, de que vivamos en plenitud. Y nos dice que la forma plena de realización se hace y empieza en la familia. En la familia. Desde el inicio nos da el camino. Pero andamos nosotros ahora queriendo inventar cosas diferentes y nuevas. Y adivina que, como dice Jesús en el Evangelio, el que bebe de mí, el que come de mí, nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre. Pero hoy andan buscando, inventando todo tipo de comida, todo tipo de bebida, todo tipo de pan de conocimiento. Tecnología, ideología, información, descubrimiento, el espacio, los productos, el mercado, la cripto, la energía. Y al final siempre se quedan y nos quedamos sedientos. Siempre nos quedamos hambrientos. Porque solamente conociendo la verdad, el conocimiento que dio Cristo Jesús, que nos lleva al Padre, nos dará la plenitud y la tranquilidad en esta tierra, para esperar la plenitud eterna de la presencia del Padre, ante la presencia del Padre. Hermanos, hace más de dos mil años que nos lo dijeron. Pero como todos, tú y yo andamos distraídos en otras cosas, creyendo mentiras. Desde el inicio nos están mintiendo y hoy todavía nos andan confundiendo. Y andamos creyendo en fórmulas novedosas, tecnológicas y milagrosas de la felicidad. Y Cristo dijo, el que quiera plenitud, que le crea esto que yo le estoy diciendo. Maestro, ¿qué debo hacer para llegar a la plenitud? Le preguntó el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la plenitud? Que tengo que llegar a la plenitud es el cielo, la presencia ante el Padre Eterno. Cumple los mandamientos. Los diez de la ley de Moisés, resumido magistralmente en, ama a tu prójimo, pero sobre todo a Dios sobre todas las cosas. Y dijo, y vende todo lo que tienes y dáselo a los prójimos. A los pobres. Y es una de las catequesis más complejas de Dios, de Cristo. Cuando él dijo, dalo todo, eso pudiera poner en una crisis de fe a cualquiera. Dice, ven acá, pero lo que yo recibí de mis padres, que trabajaron, lo que yo he trabajado, ahora tengo que darlo. Eso es lo que significa. No. Es darse. Es darse. Dios se recrea en darse. Dios se recrea en venir a la tierra, en darse y en servir. La felicidad y la recreación tuya está en darte. Amar al prójimo. Solamente tienes algo y posees algo cuando eres capaz de darlo. No puedes dar lo que no tienes. Y de la única forma que te ves poseedor de algo es si lo puedes dar. ¿Cómo sabes si eres un hombre amoroso? Si eres una mujer amorosa. Si lo que el otro percibe y experimenta de ti es amor, ¿por qué lo das? No puedes quedarte en tu mente. Yo soy amoroso. Yo soy solidario. Cuando no hay una experiencia, una acción de solidaridad, una acción de dar. Jesús no lo dijo y no lo vive diciendo y lo leemos constantemente en las sagradas escrituras. No hay forma de que te experimentes cristiano si no actúas. Si no te das. Por eso es un reto de la familia dominicana que nos ocupemos de transferir lo aprendido y lo experimentado de ser familia y cómo contrarrestamos grandemente toda la información errónea que están recibiendo nuestros hijos a no ser matrimonios, a no ser familia teniendo y brindándole a ello una experiencia maravillosa del ser matrimonios y de ser familia. Papá, mamá, tus hijos no van a querer casarse si ven que entre ustedes no hay felicidad en el matrimonio. si tú vives acabando con papá, sola o con tus hijos, ¿pa' qué va a decir él? ¿Pa' qué me caso si mira cómo se vive con un esposo? ¿Pa' qué me voy a casar si mira cómo se vive con una esposa? ¿Pa' qué voy a tener hijos si mira cómo un papá se refiere de mí, que soy su hijo? Si quieres garantizar, si quieres apoyar que tus hijos tengan descendencia, que se reproduzcan como tú lo has hecho en esa maravillosa experiencia de ser papá, tienes que comprometerte y ponerte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, a tener un matrimonio y una vida en familia plena, que sea digno primero de modelarla por lo que la componen. Porque también habemos muchas parejas que andamos por ahí en la iglesia, en la parroquia, en cursillos, en las redes sociales, dando temas para otra familia y para otros matrimonios. Y si traemos sus hijos al escenario, y si traemos sus hijos a la parroquia y le preguntamos, Dime, ¿qué tal papi? ¿Qué tal mami? Sabrá Dios lo que esos hijos puedan decir de nosotros. Así, que si te consideras fuente y modelo de la familia de Nazaret, tienes que darle la experiencia adecuada de los miembros de la familia. Empezando por la pareja. Tu esposa por tu esposo. Y tu esposo por tu esposa. Y ustedes esposos por sus hijos. Hace falta que haya mujeres que digan, tengo el mejor regalo de esposo. Hace falta que haya hombres que digan, tengo el mejor regalo de esposa. Para que haya hijos que digan, gracias porque tenemos el mejor regalo de padres. Pero no le exijas a otros. No esperes de tus hijos lo que ni siquiera con quien compartes tu cuerpo está diciendo y experimentando. Ama al próximo ahí, el de al lado, el de la cama, el que duerme contigo, como Cristo te ama a ti. Amense como yo lo he amado porque mi amor es perfecto porque es el amor del padre. Amarse a ser capaces de dar la vida el uno por el otro. Amarse. He usado este ejemplo en otros programas. Pero es tan bello. El ejercicio de decir, wow. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Qué experimentaba San José cuando miraba a Jesús y a María y decir, caramba, qué dicha yo ser el papá de Dios y el esposo de la mamá? Imagínate qué experiencia tenía María cuando decía, yo soy la madre de Cristo. Miren. Yo sé el amor que Cristo ha puesto en mi corazón de mí y me amo. Y el amarme, miro a mi esposa y digo, wow, qué dichoso soy. Mira quién me puso el señor de esposa. Pero también digo, qué dichosa es que me haya puesto a mí como su esposo. Pero cuando veo mis hijos, digo, mira, a veces no entiendo porque tú sabes que se ponen tremendo, ¿verdad? Pero digo, bueno, dado que yo soy yo y mi esposa es mi esposa, estos dos son maravillas. Porque mira los papás que tienen. Mira los papás que tienen. Como lo que si yo soy el papá de Josué y de María, como si Ana es la mamá de Josué y María, no van a ser espectaculares. Si no lo están siendo, primero la pregunta, Ana, tú y yo estamos viviendo como Cristo nos invita. Si ellos nos dan dando testimonio de nuestro amor a través de sus vidas, tú y yo estamos dando testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Porque no esperes que suceda en el otro lo que no está sucediendo en ti. Ahí está el problema base de hoy en día. Que queremos cosas extraordinarias en el otro cuando no vivimos, sentimos y experimentamos cosas extraordinarias en nosotros. La coherencia del Evangelio. La coherencia de vivir en Cristo. Coherencia que la fortalece el Espíritu Santo. Nosotros solos como humanos no lo podemos hacer. Solamente los apóstoles tuvieron la coherencia y la valentía de vivir como Cristo vivió cuando recibieron la difusión del Espíritu Santo. Por eso debemos ser templo de Él para poder recibirlo. Por eso debemos recibir el sacramento del matrimonio. Por eso debemos recibir los siete sacramentos. Para que como en la experiencia de los apóstoles tengamos el auxilio, la asistencia, la providencia, la gracia del Espíritu Santo. Y entonces podamos cumplir a plenitud el Evangelio de Cristo Jesús. Y en esa experiencia del Evangelio, de vivir el amor de esposos, se va a transferir a nuestros hijos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. No es suficiente con alimentarlos. No es suficiente con educarlos. Carlos, Jesús era Dios y solamente con su palabra pudo haber formado a sus discípulos. Y no fue así. Los acompañó, los reunió por tres años, dicen las Escrituras. Él tuvo derecho, punto, se aprendieron todo. Pum, yo soy Dios lo que yo diga. No fue así. Hace falta que te reúnas con tus hijos. Hace falta que te expongas con tus hijos. Hace falta que ellos te expongan a ti. Y cuando hablo de la exposición, hablo de que muchas veces nos hacen pasar vergüenzas. De que muchas veces nos hacen pagar precios. Pero eso, como Jesús estuvo dispuesto a que le digan que se reúnen con fariseos, con leprosos, con enfermos y con prostitutas. No son así tus hijos. Pero tienes que exponerte con ellos. Tienes que exponerte con ellos. Te invito a que haga cosas extraordinarias. Pero no es tan solo cosas extraordinarias como llevarlos a la playa, llevarlos de viaje o comprarles artículos caros y diferenciadores. Entonces, no, atrévete a pasar tiempo con ellos. Atrévete a llevarlos a la oficina. Atrévete a madrugar con ellos mientras estudia. Atrévete a cumplir lo que le prometes. Atrévete a decirle lo que sientes por ellos y a pedirle perdón. Eso es extraordinario. Lo demás lo puedes pagar con dinero. Perdonen, hermanos, si he herido o he tocado o me he pronunciado mal de la familia y de ti. Pero hoy en día hace falta que nosotros como bautizados denunciemos lo que están queriendo hacer con nuestras familias, con nuestros hijos. No le entregues, no le dejes tus hijos a la modernidad, a las ideologías. Atrévete a apagar el internet. Atrévete a sortar tu celular cuando llegues a casa. Atrévete a leerle un libro. Solicítale que te lean un libro 20 minutos al día, 30 minutos al día. Solicítale como un favor que te acompañen a la misa. No, ellos no tienen que ir a misa. Oye esto. Ellos no tienen que ir a misa. Solicítale que te acompañen a misa. Mi amor, acompáñame a mí, que soy tu papá. Acompáñame a mí, que soy tu madre. No me dejes ir sola. Quiero estar contigo. No tiene que gustarle, pero exponlos al Señor. Hijo, tienes que ir el sábado a la catequesis. Yo no quiero, lo sé que no quieres. No lo hagas porque lo quieras. Mi amor, complace a tu papá. Me obedeces cuando te mando a levantar. Me obedeces cuando te mando a descansar. Por favor, obedéceme de ir a la catequesis. Exponlo al Señor. Señor, haz tu parte. Haz tu parte. Porque cuando tú haces tu parte en el nombre de Jesús, Él siempre hará la suya. Nunca abandona el ruego de un padre por un hijo. Dice, ustedes que no son capaces de dar lo malo a sus hijos, menos mi Padre que está en los cielos. Dice en la Sagrada Escritura. Ofrezcámosle nuestros hijos al Dios Todopoderoso. Pero hagamos nuestra parte. La oferta, el ofrecimiento, si no lo pones en el altar, si no lo llevas al templo, ¿cómo van a ser objeto de un sacrificio de Dios? Si Abraham no estaba dispuesto a sacrificar a Isaac en esa hermosa simbología de la entrega completa y del amor incondicional de Abraham a Dios Padre, de esa respuesta de obediencia que no pudieron dar nuestros padres originales, y Abraham lo estuvo dispuesto a hacer por su único hijo. Si esa respuesta que dio María de obediencia a lo más valioso de una mujer en aquel entonces, que era su dignidad de esposa y mujer, nosotros también tenemos que hacer lo propio con nuestros hijos. Espónlo. Haz tu parte. Llévalos al templo. Llévaselos a los espacios donde Dios recibe a sus hijos. ¿Dónde está Dios? No obligado. Ellos no tienen que estar de acuerdo. ¿O tú crees que un cordero cuando lo llevan en el hombro está de acuerdo? Sí. No, ellos no estaban de acuerdo. Pero tú llevarlo es tu parte. El Señor hará otra parte. No tengas el control. Solamente dialoga, negocia con ellos, que vayan al templo, que escuchen las escrituras, que estén frente al Santísimo, que te vean comulgando, que vean a otro comulgando. Y ahí, como en Pentecostés, reunidos, sucederá el milagro. Pero tuvieron que estar juntos y reunidos. Y ahí llegó el Espíritu Santo. Y ahí se transformó la vida de los apóstoles. Así que no te preocupes, pero tenemos que estar reunidos donde Cristo está y donde Él nos manda reunirnos. Y ahí sucederá el milagro en la vida de ellos. Queridos hermanos, que hoy, como en Pentecostés, el Espíritu Santo llegue a tu familia. Que como en Pentecostés, le dé a tu familia una experiencia sensorial, sensitiva, audible, visual, kinestésicas, de sabor a Cristo. Y que la familia de Nazaret sea modelo para tu familia. Que el Señor me los bendiga siempre. Hasta un próximo programa.